llamado y el Jackie manda un mensaje duro, contundente y preciso. No hagan esto en casa, número uno. Y número dos, no andan aceptando retos, no andan aceptando retos porque les puede suceder lo que les sucedió a un integrante del staff de el Jackie, este, quien bueno, pues sufrió un percance. Déjenme les platico, por ahí el Jackie estaba, estaban ahí cotorreando con el Juanma, y el Juanma, este cantante, amigo del Jackie, pues lanzó el reto, dijo, les voy a dar mil pesos a quien brinque y llegue hasta el pasto de allá, ¿no? Así estaba, hasta ahí la cosa, pues la cosa iba bien. Pues resulta que alguien aceptó el reto y pasó lo siguiente, ¡ay! Tronó, tronó, señoras y señores, tronó la cosa. Dios mío, mi vida. Él es el cholo. Bájate de ahí. Integrante del staff del Jackie. Miren, hasta la presión se le bajó. Amarillo se puso. El Jackie estuvo ahí documentando todo. Ahí el Jackie, bueno, lo mencionó. Ahí en este mensaje, bueno, pues el Jackie aclaraba que, pues sí, la cosa no pasó de la mejor manera, se le quebró, se fracturó. Y, pues bueno, lo llevaron ahí al hospital. Lo bueno, ahí le estaban echando un poquito de carrilla y le dijeron, oye, los mil pesos como, los mil pesos que te ganaste como que no te van a alcanzar. Para la operación. Ay, no. No, no hagan eso. De verdad, bueno, aquí en los mensajes que compartió el Jackie fue, que fue una tontería, verdaderamente una tontería haber hecho este reto. Y el mensaje que queda muy claro es, no, no hagan ese tipo de cosas. No acepten los retos y mucho menos si se tratan de cosas del Jackie, ¿no? Básicamente. Pero bueno, así quedó la cosa. ¡Muy pegriloso! Le mandamos un abrazote al Cholo, este, que ya se encuentra, creo que lo tuvieron que intervenir ahí, tuvo que entrar a operación. Fíjate, nomás de una apuesta. Nomás de una apuesta. Ya, digo, la verdad, creo que vi las historias del Jackie, sí estaba como bastante arrepentido y muy preocupado. Pues obviamente sí se puso un poquito en riesgo ahí la cosa. ¡Ay, Jesucristo! Pero bueno, este consejo les manda el Jackie, porque su amigo el Jackie es. Así que no lo hagan en casa, no anden aceptando ahí retos, este, pegrilosos, hijos pegrilosos. No, qué fuerte, qué fuerte. Este, tengan mucho cuidado en andar haciendo estas cosas, muchachitos. Todos se pueden golpear así bien feo. Pero ven nomás. ¡Ay, no! ¡Ay, qué dólar! ¡Ay, bueno! ¡Ay, no me ha quedado! Que se recupere muy pronto. Y bueno, creo que esto les queda como experiencia, para que más no lo vuelvan a hacer. Porque, oye, ¿cómo hay retos de estos en estas cosas del internet? En estos tistos. En los tistos y todo. Pero bueno, hay que les quede, ojalá, ojalá escarmienten, muchachos, esas cosas. Y sigan el consejo del Jackie, oigan, sigan el consejo del Jackie. No hagan babosadas, pues, básicamente. No acepten retos del Jackie, básicamente. No, no, no. Es el consejo que el Jackie da. Bueno, pues ya córtale, muchachos. Párale de grabar, machacas, párale de grabar. ¡Ay, no!